La Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a través del Instituto de la Educación y del Conocimiento, invita a los y las docentes de la comunidad educativa fluirina a inscribirse a las carreras que ofrece nuestro instituto. Tenemos la licenciatura en educación primaria, un ciclo de complementación curricular de dos años de duración, destinado principalmente a docentes con título de profesor de nivel primario o titulaciones con denominación similar. El objetivo de esta carrera es que los docentes puedan fortalecer su formación disciplinar específica en las cuatro áreas fundamentales del nivel, prácticas de lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales y sus didácticas específicas. También tenemos la licenciatura en gestión educativa, destinada a fortalecer, a la búsqueda del fortalecimiento de la gestión de las instituciones educativas. También está destinada a estudiantes con título de profesor que estén interesados en hacer este ciclo de complementación curricular. Las carreras, ambas carreras, tienen el interés de discutir el territorio, son presenciales, entonces brindan esta posibilidad única de poder sentarse con otros actores a pensar una mejora para nuestro sistema educativo.